Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad te voy a explicar cómo resolver este problema por medio de una ecuación lineal. Veamos este problema, dice así, si 1 sobre x menos 2 es igual a 12, entonces el valor de x más 1 es igual a... Bueno, resolvamos esta ecuación. Primero, vamos a copiar acá la ecuación 1 sobre x menos 2 es igual que 12. Tenemos que resolver la ecuación y luego el valor de x, el resultado de la ecuación al resultado de la ecuación tenemos que sumarle 1. Bien, resolvamos la ecuación. Para resolver esta ecuación lo vamos a hacer paso a paso, vamos a hacerlo poco a poco. Primero, voy a quitar este menos 2 que tenemos acá y para quitar este menos 2, matemáticamente, simplemente le voy a sumar 2. Le sumo 2 en el lado izquierdo y también le sumo 2 en el lado derecho de la ecuación. De esta manera, al operar menos 2 más 2 nos da 0. Todo esto se simplifica y nos queda aquí. 1 sobre x es igual a 12 más 2. 12 más 2 es 14. Por lo tanto, tenemos la ecuación 1 sobre x es igual a 14. ¿Cómo lo resuelvo? Para resolver esto, yo debo quitar esta x del denominador para poder determinar su valor. Y para ello, simplemente, lo que voy a hacer es multiplicar esto por x. Pero si multiplico esta expresión por x, también debo multiplicar esta expresión por x. Tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la ecuación nos vamos a multiplicar por x. Y aquí, como esta x está en el numerador y esta en el denominador, se pueden simplificar. Únicamente nos queda 1 es igual a 14 multiplicado por x es 14x. Bien, ahora casi hemos resuelto la ecuación. Únicamente tenemos este 14 que nos está estorbando. Podemos decir así, nos está estorbando este 14x para poder conocer el valor de x. Entonces, vamos a quitar el 14 y para eliminar ese 14 de ahí, lo que vamos a hacer es dividir la expresión entre 14 en cada lado de la ecuación. Así. Al hacer eso, aquí se simplifica y nos queda únicamente x. Vamos a continuar en esta parte. Únicamente nos quedará x en este lado, en el lado derecho. Y en el lado izquierdo nos queda 1 sobre 14, un catorceavo. Y ya tenemos resuelta la ecuación. Significa que el valor de x es un catorceavo o 1 sobre 14. Pero, en el problema dice, ¿cuál es el valor de x más 1? Significa que yo tengo que sustituir el valor de x. Como el valor de x vale un catorceavo, voy a colocar un catorceavo, eso es x, y a eso le tengo que sumar 1. Un catorceavo más 1. Resolviendo esta suma, vamos a encontrar el valor de x más 1. Veamos. Recordemos que este, por ser un número entero, tiene como denominador 1. Y una suma de fracciones la podemos realizar de esta forma. 1 multiplicado por 1 es igual a 1. Y catorce multiplicado por 1 es igual a catorce. Lo vamos a colocar acá como una suma. Luego esas dos cantidades las tenemos que sumar. Y de aquí va a salir el numerador. Para obtener el denominador, para obtener la cantidad que vamos a colocar acá, debemos multiplicar estas dos. Entonces es como formar una carita feliz acá. Catorce multiplicado por 1 es catorce. Significa que la solución es 1 más catorce sobre catorce. 1 más catorce es igual a 15 y copiamos el denominador 14. Por lo tanto, ya tenemos aquí la solución al problema. 15 sobre 14. Eso es todo por hoy. Espero que te haya servido la explicación. Para que mejores tus conocimientos, aquí te propongo resolver este par de ejercicios. Hasta la próxima. ¡Vamos! 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 Gracias.